Y las comunidades del suroriente antioqueño se encuentran de nuevo con la interrupción de la tranquilidad debido a que se están presentando atracos en la vía. Es tiempo para la información regional en Sonson TV Noticias. Según información del periodista Oscar Alberto Morales en el periódico El Gran Precursor, es preocupante la situación que se vive actualmente en las vías del suroriente antioqueño, pues a pesar de advertir a través de diferentes medios de comunicación e incluso tras hablar directamente con los responsables de la fuerza pública de la zona, dice Oscar, poco o nada se hizo para brindar la seguridad de estas carreteras y de nuevo se escuchan denuncias de atracos. Abro comillas, varios buses escaleras han sido interceptados en la vía, personas desconocidas que hurtan las pertenencias de quienes salen e ingresan al municipio de Argelia. En algunas de estas situaciones, los asaltantes han utilizado armas de fuego para atacar a sus víctimas y no solo los vehículos de transporte público han sido blanco de estos ladrones, también los carros que transportan alimentos y otros particulares que transitan con frecuencia por allí. Cierro comillas, el anterior relato lo realizó un comerciante del municipio de Argelia de María, pero no se aparta mucho de las realidades que se han vivido en la carretera hacia Nariño y en la que comunica a Sonsón con la Unión. A pesar de las solicitudes de que alguna entidad se encargue de la seguridad en estas carreteras, la fuerza pública brilla por su ausencia, expresó Oscar Alberto Morales. Las comunidades seguirán al pendiente de las medidas que se puedan tomar en pro del mejoramiento de la seguridad en las vías del suroriente antioqueño.